Amigos y amigas del diario, un saludo cordial. Hoy en esta última edición de Paisano a Paisano nos recibe acá en su casa el Duitamense, profesor universitario y abogado Andrés Mauricio Colmenares Uribe. Bueno, Andrés, bienvenido acá al Día de Televisión. Hola Carlos, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues bienvenido primero a mi ciudad y bienvenido a mi casa. Y muy agradecido y muy complacido por este placer que me da de poderme dirigir a los boyacenses y a los duitamenses especialmente. Bueno Andrés, empecemos conociendo su vida. Bueno, ¿quién es Andrés Colmenares para los boyacenses? Bueno, yo soy un duitamense que nació en esta tierra hace 40 años, hijo de dos docentes del Guillermo León Valencia, Julio Colmenares y Soyla Uribe. Y me eduqué y crecí en esta tierra, en el colegio seminario. También tuve un paso por el Rafael Reyes y finalmente fui bachiller académico del seminario diocesano. Con posterioridad pude graduarme como abogado en la Universidad Libre de Bogotá y pues eso me ha permitido desarrollarme profesionalmente en Boyacá y haber cruzado algunas especializaciones y estudios superiores. ¿Qué significan sus papás para usted? No, digamos que mis papás son la piedra angular sobre el cual nos sostenemos junto con mis hermanos. Ellos han sido dos personas maravillosas e incondicionales con los tres. Ellos han sido dos personas que permanentemente nos han inculcado el valor de la educación y todos los valores de la familia y la unión familiar. Y de ellos hemos recibido el mejor ejemplo de tanto la unión familiar como la vida cotidiana. Bueno, usted cuando va a su casa, ¿qué le gusta que le explique a su mamá? No, mi mamá, yo creo que el arroz con pollo siempre será mi comida preferida. Y entonces cuando hay arroz con pollo en la casa pues saben que repetimos. Bueno, ¿por qué lo regañaron en su niñez? ¿Alguna travesura que usted recuerde? ¿Algo? Yo creo que era muy callejero. Callejero en el sentido de que con los amigos en vacaciones especialmente pues jugábamos de sol a sol. Entonces eran más de los regaños que recibí por estar en ese juego con los amigos en el barrio Cirata. Bueno, ¿un consejo que le haya a su papá que usted recuerde? Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a la universidad que tuve el placer que me acompañara a la puerta de entrar a la universidad porque no conocía a Bogotá y siempre el consejo fue que de eso dependía el futuro no solo mío sino de toda la familia que llegara a tener y la constancia que tuviera ahí para el desempeño profesional y que cada semestre o cada materia que me retrasara lo que iba a implicar era una demora en la vida ideal que llegara. Bueno, aparte de usted tener su familia y eso, están también los amigos, ¿no? ¿Un amigo que usted recuerde que todavía esté con usted a pesar de tantas cosas o a través de los años que han pasado? Yo tengo un amigo de la niñez que se llama Wilson Giraldo y pues en este momento aún sigue siendo mi amigo, mi vecino y mi parcero. Pero en la universidad también tuve dos amigos incondicionales y ahora en Tunja en el trabajo de la lotería pues quedé con dos personas bien especiales también. Conozco, pues hace mucho, lo conozco muy bien, es un buen amigo, es un amigo preocupado por las personas, es un amigo que está pendiente de uno, es un amigo, sí, que pocas personas tenemos amigos aquí realmente. ¿Una anécdota que usted recuerde acá en esta cancha o acá en estas calles del barrio con Andrés cuando niño? No, pues aquí tuvimos muchas anécdotas, ¿no? Pero alguna vez jugamos baloncesto, siempre éramos los jóvenes o los pequeños, siempre jugábamos con los grandes. Entonces muchas veces jugábamos con los grandes y les dábamos mucho partido porque ya teníamos mucho juego a pesar de que ellos pues los grandes que eran nosotros pequeños porque ya llevábamos mucho tiempo entrenando y jugábamos muchas veces y siempre les ganábamos, jugábamos 110, les dábamos 90 cestas de partido y aún así les ganábamos, eso era lo que más vivíamos. También hacíamos cosas como ir a las antenas caminando, nos íbamos caminando, salíamos a las 5 de la mañana, fritábamos maíz, pira con carne, íbamos caminando, llegábamos tipo 11 de la mañana, volvíamos aquí, nos comíamos el maíz y nos devolvíamos, era solo por ir hasta allá arriba y volvíamos a las 3 de la tarde, más o menos. Todo hombre le llegó un momento en que tiene que tomar esa decisión de salir de la casa, de formar un hogar, de ya pensar en los últimos años de la vida. Bueno, hábleme de su hogar, su esposa, sus hijos, ¿qué significan ellos para usted? Carlos, hace 10 años exactamente, cuando María Catalina Parra, que es mi señora, me aceptó el sí y hemos emprendido un camino para esta aventura del amor y la vida. He encontrado en ella a alguien incondicional, una mamá ejemplar y una esposa insuperable, además de eso que es una profesional dedicada y muy estudiosa. La vida nos ha regalado dos maravillosos hijos varones, Juan Felipe de 8 años y Andrés Mauricio, que fue el encima que nos dio hace 6 meses y nos renovó el hogar, nos renovó el amor, nos renovó la familia y pues estamos muy felices de este nuevo reto de volver a crear y de volver a sacar a una personita adelante. Mauricio como esposo siempre en estos 10 años que hemos compartido ha sido incondicional, siempre ha estado conmigo tanto en las buenas como en las malas, ha sido un hombre cariñoso, respetuoso y sobre todo la chispa de esta relación ha sido su buen humor que nos ha acompañado en todo este tiempo y es un padre muy ejemplar. ¿Cierto, Juan Felipe? Uno también, aparte de la familia, aparte de los papás y todo eso, también el sueño de toda persona o el propósito de toda persona es formarse profesionalmente. ¿Por qué el derecho? Digamos que el primero es el servicio a la comunidad y segundo tuve un apasionamiento especialmente sobre las ciencias sociales y políticas desde el colegio que me llevaron a creer, a tener la vocación y pues hoy en día después de casi 14, 15 años de egresado siento que no me equivoqué y si tuviera que volver a elegir, volvería a estudiar Derecho y volvería a ejercer la profesión como lo vengo haciendo. Bueno, usted se ha especializado, ha hecho un sinnúmero de cosas después de la carrera. ¿Viene algo más o ya es hora de parar? No, pues yo le cuento que además de las tres especializaciones y la maestría, sí tengo un reto personal y es poder adelantar un doctorado. En este momento pues recibí la invitación de la Universidad Libre, mi universidad para continuar los estudios de doctorado y estamos en el trámite de la inscripción para ver si podemos iniciar el doctorado del año entrante, si Dios quiere. Bueno, Andrés, y con los pistachos, acá su snack favorito, pues entramos a la parte última de la entrevista con unas preguntas muy corticas que acostumbramos a hacer en De Paisano a Paisano. ¿Su hobby? Jugar baloncesto y montar bicicleta. ¿Su libro favorito? El Quijote de la Mancha. ¿Una canción? Mi historia entre tus dedos. ¿Un lugar que lo tranquilice? Luitama. ¿Fútbol o ciclismo? Montar bicicleta y ver fútbol. Bueno, hablemos de fútbol, ¿cuál es su equipo favorito? Millonarios. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Cristiano Ronaldo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos, habernos recibido en su casa y pues haber participado en De Paisano a Paisano. Gracias, Carlos. Bueno, y hoy conocimos una parte de la historia de vida de este duitamense, abogado, profesor universitario, una persona que pone el alma por la perla y que siempre está pensando en sus comunidades. Y en 2019 llegarán nuevas historias más. Mientras tanto, los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Periódico El Diario Boyacá, en Twitter, arroba El Diario Boyacá, y por supuesto, visitar nuestro portal web, www.periodicoldiario.com. Hasta una próxima oportunidad y feliz año para todos.